El Palacio de Miraflores Nosotros podemos recordarles que el profesor Adán Chávez Hace unas reflexiones muy pertinentes para el momento histórico que vivimos los venezolanos Y es el llamado que hace a comprender los artículos establecidos en la Carta Magna Con el propósito de darle el espacio al pueblo venezolano para expresarse Para poder a través de las ideas hacer propuestas significativas Que fortalezcan los cimientos democráticos de la Carta Magna En este caso la constitución de 1999 La constitución que debemos destacar nació a través de un proceso constituyente convocado Por el comandante Hugo Chávez Frías Y en donde se notan diferencias importantes como bien lo explica el profesor Adán Chávez En el año 99 si se va a un proceso refrendario Para ir o no a una constituyente ¿Por qué? Porque no existía en la otrora constitución del 61 Pero ahora ya con ese poder constituyente consagrado y establecido en la constitución Es diferente, solo basta que el poder originario, es decir, el pueblo lo solicite Y debe cumplirse como lo ha hecho el presidente de la república Bueno vamos a esta hora a escuchar palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Que ya se prepara para compartir con el poder popular En este importante escenario En donde siguen llegando las propuestas de los empresarios Los pequeños y grandes comerciantes Que hoy han decidido manifestar abiertamente ese apoyo al primer mandatario nacional Y continuamos también escuchando las notas musicales de Joviz Nando Ganto Que han amenizado este espacio en día de hoy Dando alegría, dando emoción a quienes hoy apoyan a la revolución Y ahora, por favor, vamos a escuchar las portas Constituyente, por la vida constituyente Por la mierda constituyente Por la madre constituyente Por los hijos constituyente Por las madres constituyente Original y popular Pobre Bienvenidos y bienvenidas A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz De radio y televisión En esta reunión de la constituyente económica Gracias por estar aquí Quise participar brevemente Vamos a sentarnos Brevemente Para darles un saludo Agradecerles esta tremenda movilización Que han hecho el día de hoy Para mantener el espíritu de la constituyente en las calles Constituyente con las ideas Constituyente para una nueva economía Agradezco al profesor Adán Chávez Frías Secretario Ejecutivo De la Comisión Presidencial A toda la Comisión Constituyente presente Compañero Isaías Rodríguez Compañera Silvia Flores Noelia Pocaterra Elvis Amoroso Bueno, por este intercambio de propuestas, de ideas Pero sobre todo Como quiero Activar constituyentes por todos los sectores De los temas vitales del país Ayer Activé la constituyente educativa Que se va a realizar en todas las escuelas Liceos, universidades Como centros de debate De creación De propuestas Para ampliarle los horizontes a los derechos educativos Culturales del pueblo venezolano Sobre todo de la juventud Y hoy quiero Vicepresidente de Economía Ramón Lobo Ministro, camarada Ministro de Petróleo Nelson Martínez Ministro de Exportación Jesús Faría Ministro de Minería Camarada Jorge Riaza Presidente del Banco Bicentenario del Pueblo Miguel Ángel Pérez Abad Entre los ministros de estándar de Economía Yo quiero Hoy Viernes 19 de mayo ya Primero de mayo Anuncié Firmé Y activé La iniciativa constitucional De convocar el poder constituyente originario Han pasado 19 días Y hoy declaro oficialmente Activada La constituyente económica Para construir Un nuevo modelo Postpetrolero Un nuevo modelo productivo En un gran diálogo nacional Recoger Todas las iniciativas Las ideas Y proyectarlas para los próximos 30 años Proyectar las ideas Que tenemos El poder que tenemos Empresarios Presidentes de la industria Empresarios presentes Por favor Ponerse de pie La constituyente económica Para que lluevan Y vengan las ideas La experiencia Integrar Nuestro propio modelo Económico productivo Visualizar Visualizar el modelo Para el resto Del siglo XXI Visualizar ya Como estamos viviendo La era Postpetrolera Muchos pensaban Que la era Postpetrolera Llegaba a Venezuela Por allá en el 2040 2050 Eran los cálculos De PDVSA Eran los cálculos De algunos sectores Académicos Universitarios En Venezuela No No